Porque yo seré todo lo que pidas al amanecer Tú serás un día el universo que soñé invitados especiales, acá con Tierra Adentro, bienvenidos Gracias, realmente un placer estar hoy aquí en este gran concierto de cierre de la Expo y bueno, acompañado por grandes compositores, cantautores, un privilegio para mí Compartir escenario con gente que por ahí tiene otras generaciones, otros públicos pero las mismas ganas de hacer música Realmente, es una linda experiencia poder compartir Yo que llevo tantos años recorriendo los escenarios y siempre se aprende mucho se sigue aprendiendo de la gente que va llegando hay mucha gente, muchos jóvenes que están dedicando a la música para abajo eso es muy saludable, y estar aquí con ellos es un privilegio Uno de los más convocados es Iván Zavala que ya está acostumbrado a compartir escenarios, son varios Pablo Venea, muchos Sí, 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 y ahora por primera edad con Tierra Adentro Un placer, de verdad, hacer con los muchachos de Tierra Adentro A mí me encanta lo que hacen, son súper talentosos Y también con estos dos grandes, compartí escenario Y bueno, nada, bien, feliz, cerrando la Expo Tu beta de folclore, escuchaba de chico en algún momento ¿Tus padres? Feliz de hacer música, mamá, mamá era compañera de la escuela de la abuela de Iván, por ejemplo Nos está moderando en este momento Sí, realmente es feliz, es feliz de hacer música De seguir explorando en lo que es nuestra música paraguaya De darle una nueva sonoridad, pero también respetando lo que es el lenguaje de nuestra música De explorar también ritmos que quizás absorbimos y fuimos escuchando Cuando uno escucha lo que hacemos, lo que hacen los Tierra Adentro Lo que estamos tratando de hacer en esta ideología de devolverle a los jóvenes La música paraguaya se nota mucho en nuestra influencia, como estaba diciendo Dani anteriormente Y felices, realmente estas oportunidades de hacer música con semejantes músicos Se dan pocas veces en semejante escenario Y realmente orgulloso de tomar la posta de la música paraguaya De estos maestros que nos dio el paraguayo Tierra Adentro marcó un momento cuando sale y se empieza a renovar de a poco Bueno, son varias bandas, Fector Lock, igual Y marcó como un momento que sea Tierra Adentro Totalmente Tierra Adentro Son los muchachos que realmente movieron la dispero Y detrás venimos unos cuantos que venimos trabajando también en pos de eso Creo que todos compartimos una misma ideología Es algo que viene en bloque en la revolución del folclore Y la revolución creo que de la paraguayidad Es algo que viene en bloque Que no puede solamente una banda, una persona tomar la posta Sino que realmente nos compete a todos y a todas las generaciones Y felices, felices de la respuesta también que está teniendo en los jóvenes Muchos dicen que la música paraguaya está de moda O que lo escuchan los viejos Realmente la música paraguaya llegó y se está quedando en la gente Y depende tanto de nosotros como de todas las generaciones De que siga para la posteridad, verdad Sigan, entonces Muchas gracias que disfruten este show Muchísimas gracias Gracias a ustedes A ser musicante Quiero, 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 quiero que tu amor es sincero A que de los cielos me pase a visitar